¿Qué es la organización de Petróleo y Gas? Hubo muchas charlas técnicas, muchos simposios organizados con temas relacionados con el ambiente, temas relacionados con lo social, temas relacionados con lo técnico, con mucha participación. Esto da el networking que puede obtenerse en cuanto a tipos de empresas, características de empresas. Ha sido un evento que reunió gente, reunió empresas, integró y enseñó. ¡Gracias!